Esto es algo tomado por la naturaleza, cuando en torno de maíz, hombres y mujeres crearon una de las culturas fundamentales del mundo. Y esperamos que el día de hoy, todo lo que vean y todo lo que sientan, lo guarden en sus corazones como un tesoro, porque estos mexicanos les muestra con ese mismo corazón en la mano. Sean todos bienvenidos. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!